Estoy por salir de la pared No se que esta aqui Madre mia Como se la hice Hemos dicho que nos ponemos aqui las ventanas Y nos ponemos las ventanas Vale donde estas Me cago un 10 Te han disparado a esta ventana Porque han escuchado al fuze Y se pensaba que era aqui Vale tenemos Uy que me he caido Trampilla tenia la abierta Y tenemos uno en la En la linea Muerte de la linea Ay me he quedado sin balas Tio Piano y pasillo De no se como se llama esto Tio Esto no es coño Vale podeis plantar Tengo yo el seda Que mierda No lo veo Vale creo que se me ha retirado Vale muerto Viano Viano tu Vamos a seguir volando tu Lásteme las balas Que poquitas balas tiene esto tio Ese que le he pegado No era el mismo Le he pegado dos veces al mismo Por cierto Hemos dicho de jugar táctico eh Rampi No hemos jugado táctico lo sepas Bueno yo tomo biblioteca Ese es táctico No pero hemos dicho de jugar Muy táctico En plan colgar la misma ventana a los dos No 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 Si vamos a empezar así Dímelo eh No pasa nada Habéis puesto clemola arriba Si Pues te pongo otra nada más Nada más por si acaso Tiro esto aquí Me voy a trabar Tienen una mira vale Vale Igual si quieres gasto el ultimo a ese ahí Y quito la mira Vale Hay una Un tobalado No no Creo que se mejoría el otro Vale si no abrí 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 pedra Vale Vamos a ver Tengo la meta aquí Vale es que puedo meter presión Para cuando vosotros estéis atacando allí eh Tengo un tobalado Y hay una mira detrás de la mira Vale aquí estoy abriéndose Vale Que pena coño Vale muerta mira Tubalado dead Sí 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 Vale un azul Un azul Un azul Por ello Por ello Unas escaleras Vale va bajándome Vale lo tengo Muerto vale Posible blue Vale Azul es verdad No 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 Okidoki Buena amiguito buena Hola cariño te he dicho nada Perdonad Aquí liao con que le mataran Ojito ojete Ah tengo solo 21 balas Tengo solo 21 balas Por eso he decidido Se acaban súper rápido estas balas eh Y la otra voy a meterla en principal Vale Te ha puesto de abajo vale Te ha puesto de abajo vale Dispares de aquí y te asomas Unos muy tocados Vale al fondo No se te lo miro info Okidoki Vale Vale Tienes unos piano Eh Tienes una runia aquí pegada a la bomba Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí No tengo el control que viene a agarrar esto eh ¿Tienes flash? Si Rompo ¿Es hacia abajo? Vale Voy a rotar para piano Vale Vete 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 Se me asoma muchísimo la cabeza tío Que baja un montón Me la dio Abre metas de bomba Me muto y metas y no le molesto Me bajo un montón gente Es cuando... Pues eso, me bajo muchísimo Cuando me voy acercando a la esquina En vez de estar rotando normal Lo que hace es que... Se baja mucho Toma galleta Muy bien Nah, nah, nah Pues si Blackberry está buenísimo ¿Cómo van a revolquearlo? Mira todo lo que has hecho Jajaja 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 Literalmente Con cualquiera De hecho peor porque te ven el escudo ese todo el rato Vale, la habitación principal Tricero Vale, voy a quedar para allí en biblioteca Está increíble Ah, va a quedar aquí va Vale, va que aquí hay ventana doble Vale, tenemos uno en trofe Ok Estoy por salir de la pared No sé que esté aquí Madre mía Madre mía Como se la hice Ahí va Ay, se os ha colado ¿Dónde está? Eh, creo que ha muerto Ah, muerto, ha muerto Murió Nada, se coló por dobles Vale Ese no sé dónde ha matado al compi Tengo azules, ¿vale? Que tengo cámara azules Vale, azules Madre mía, pobrecito Está en biblioteca, ¿vale? Está la misma en la ventana sandwich de biblioteca No, en ventana doble, perdón Vale No, ya entro porque se fume un cacán por ahí Esa fue la de biblioteca Vale Me ha sonado la... Vale Esa no sé si es mía Vale, yo tengo pasillo azul, ¿vale? Vale ¡Hostia, no! Fue para... ¿Para con, no? Vale Sí, para con... Hostia, no me lo esperé nunca que fuera a ser esa rotación Madre mía, me ha ido súper despacito, ¿eh? Sí No se sintió nada No, no, pero esto no debes... Mira ahí pisando los escombros de esto y todo y nada, ¿eh? No se sintió nada Está, está fatal hecho el juego, tío A nivel de sonido, o sea Por un lado dices, no, es increíble Por otro dices, vaya, vaya pasura, tío O sea, ha ido pasando además Por donde ha pasado Que es detrás del escritorio Hay siempre cosas rotas Pero todo el rato, ¿eh? Nada, y aquí igual Ay, es que... Y es que yo rompí el escritorio Que sí, que sí, o sea ¡Esto es increíble! Bueno, cosa de Ubisoft Sí, bueno, la verdad Estás aquí atento al sonido Y de repente, pues... Lo hecho que ha pasado por... Que estaba todo el suelo roto Que tú te quedas quieto ahí Y estás quieto Y empiezan a saltar las cosas Y empiezan a sonar ¿Quién tú? Me están andando Sí, pasó como si nada, amigo No sé... Bueno, vénete No pasa nada Estamos... ¡Hostia! Vale, me he tocado el back Ha entrado, ¿eh? Vamos a entrar Sí Muerto, vale ¿Cómo llega hasta aquí tan rápido? Vale, tengo que agarrarme la puerta Vale, bien hecho eso Ojito, no decidimos por otro lado Muerto, seis Y uno tocaísse Este es Mike Menos a la mitad de vida Bien hecho, bien, mira, gente Esto... Así como se ven los chavales buenos jugando ¿Vale? O sea... Hay gente para que traza Igual, este sigue mirando principal Este sigue mirando azules Aunque sepamos que están por aquí No se... No se quitan los otros ¿Ves? Sigue mirando azules Porque no sabemos realmente dónde están todos ¿Vale? 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 A ver si el Termes me abre aquí, que es claro que me va a hacer... ¡Soy! La muerte, la sombra. Joder, me tienen visto en drones de hace dos horas, tú. Sí. Toma galleta, por mirón, que eres un mirón. Tanto drone. No sé si tienen para ir un dronecito dentro. No, no, ni tan mal, eh. Eso de puro Blackbeard, para que lo sepas. Yo pensaba que la veis al principio, eh. Cuando estaba disparando y tal, digo, no lo sé, pero no, luego ya... Como el madera eso es una mierda, como tiene que romper primero todo un lado entero y no ha pasado ni una sola bala. Y luego ya la siguiente la han pasado todas. Me he reviento entero. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo.